Las olas rompen y hacen especial el día Cual misterio de la noche descifrando a la vida El viento rebotando con fuerza en la cara Las trompetas del ocaso acompañadas de mil gaitas Bastan un par de pulmones para respirar futuro Una estrella se ha asomado en el cielo más oscuro Los dolores, el mar los ha curado La duda ya es tema del pasado Yo no sé qué es lo que viene ni tampoco a dónde voy Que me diga este huracán porque escribo esta canción El amor en las notas he encontrado El infinito a mí me tiene un regalo Pasan los años, el camino, los cambios Los sueños que ahí están Esperando a que dé el salto Pasan los días, pasan cantando Los anhelos que vendrán Acompañados de ocaso He disfrutado cada poro de la piel Propio o ajeno Lo importante es que así fue El reloj de arena enseña a la par que nos condena Las horas no son contadas Están siendo disfrutadas Que el coraje me dé fuerza Y la paz felicidad Que no falte la cerveza Hay una mano que tomar Que la sangre de tus venas Las bombe mi corazón Las huellas en la arena En la misma dirección El pasado es experiencia El presente es vivencia Y el futuro Nuestra imaginación Pasan los años, el camino, los cambios Los sueños que ahí están Esperando a que dé el salto Pasan los días, pasan cantando Los anhelos que vendrán Acompañados de ocaso Los días y las noches se han casado La luna con el sol por fin se han abrazado Tengo un universo en mente Supernova impaciente Mis personas, mis estrellas Los momentos son planetas Mi galaxia, mis metas Y mi vida Mi vida cual cometa Pasan los años El camino, los cambios Los sueños que ahí están Esperando a que dé el salto Pasan los días, pasan cantando Los anhelos que vendrán Acompañados de ocaso Los anhelos que vendrán 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 Gracias.